El Gato Gato ¿Ves a ver a Neco? ¿Ves a ver a Neco? ¿Ves a ver? Yo he venido aquí porque necesito recuperar a mi gato. ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado! ¡Ay Dios mío! ¡Que no controlo! Esto va a acabar mal. ¡Ahhh! Hay que tener los huevos muy grandes para hacer esto ahora. ¡Vamos! ¡Ahhh! Espero que merezca la pena para encontrar a mi gato. ¡Ay Dios mío! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Devuélveme a mi gato.